Cinco heridos por proyectil de arma de fuego arrojó una riña entre habitantes que participaban en la celebración del Paseo del Judío, previa a la quema de Judas en San Dionisio del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La confrontación ocurrió la madrugada del viernes en el centro de la población indígena Ixhots, entre presuntos afines de la presidenta municipal y sus opositores. Según versiones, luego de un grupo de vecinos que tomaron el Paseo del Judío, una costumbre local, fueron atacados con armas de fuego por vecinos identificados con la alcaldesa.